Asamblea Nacional Radio No hay nada positivo, el pronóstico es que va a seguir el fenómeno de hiperinflación. Seguramente veremos a Nicolás Maduro ejercitando alguna política populista durante este último trimestre, como son los DACASO, inspecciones de precios, este tipo de cosas un poco para generar algún efecto de populismo. Pero bueno, eso puede ser algo puntual sobre lo cual hay que estar preparado y que nosotros siempre estaremos del lado de aquellos que están trabajando por Venezuela y que muchas veces sufren o sufrirán este tipo de controles, confiscaciones y que en definitiva también del lado del pueblo venezolano. Bueno, seguirá viendo cómo los precios siguen alejándose de sus bolsillos. No veo que el venezolano este año pueda hacer sus compras de Navidad, sus estrenos. Eso se acabó con la hiperinflación. Comerse una YACA también va a ser una cosa que va a estar alejada de la gran mayoría de los venezolanos. Por eso digo que esta hiperinflación ha afectado también los derechos culturales del venezolano, como comerse una YACA, un pan de jamón, un ponche o compartir en familia. Y por supuesto también veo que tampoco ese pico de la liquidez, que es el pago de salario de aguinaldo, esos salarios de aguinaldo también van a ser completamente miserables, teniendo en cuenta el bajo nivel del salario venezolano en este momento. Asamblea Nacional Radio